Bueno, este sábado 21, alrededor del mediodía, hemos tenido, desgraciadamente, la entrada de dos personas, de dos ladrones, a los predios de la UNSA, por el lado del Coliseo, colindante a nuestros predios. Y como el muro es bajito, se han entrado, se han entrado a plena luz del día y han estado 20 minutos en los ambientes, han entrado hasta uno de los laboratorios de ingeniería industrial. Han sacado cosas y las han puesto fuera del laboratorio, como preparando listas para llevarse. Quizás, por lo que sintieron que venía alguien, quizás nuestro policía, nuestra seguridad, que está a buena distancia de este lugar, o sea, desde la puerta principal, no se mira esta parte. Entonces, pese a que aquí estaba nuestra seguridad policial, estaban trabajadores de las empresas trabajando por ese sector, pero no se llega a ver hasta este lado. Nunca hemos tenido esta situación en la universidad, nunca. A un lado tenemos el hospital, al otro lado tenemos los vecinos de la zona norte, toda una pared lateral, y bueno, y arriba y abajo las calles, ¿no? Pero esta situación nunca se ha dado, así. Entonces, lo que nos alarma hartísimo, nos indigna y repudiamos son este tipo de actitudes. Que han venido, se han sacado las cosas, lo que han logrado llevarse es un amolador y un taladro, ¿no? Y las otras cosas, dos cegadoras nuevitas y una garrafa, la han dejado ocultita para seguramente llevárselas de noche, ¿no? Por dadas el tamaño, el peso, todo eso. Obviamente, la policía fronteriza nos ha ayudado muchísimo, se ha hecho la denuncia ese mismo día, ya está con el fiscal de Ixiamas viéndose el caso. Bueno, eso tomará su curso, ¿no? Tenemos grabaciones de nuestras cámaras de seguridad, por eso sabemos que son dos personas que han entrado y hay como dos personas que se quedan resguardando en el muro, o sea, les pasan las cosas a ellos, o sea, se ve todo eso. Había la idea, digamos, con los vecinos de tener pitos, ver alguna forma de alarmar y ser partícipes para que no pasen estos temas. O sea, apoyando así a nuestra policía fronteriza, que en realidad son poquitos, o sea, dos para todo el municipio, a veces tres, no, o sea, sabemos que no es suficiente, ¿no? Incluso se han pedido que hagan rondas por ciertas zonas, la zona 16 de julio, la placita, la cancha, el mismo coliseo. Pero si todas estas acciones no van respaldadas por decisiones de las autoridades municipales, o sea, muy poco podemos hacer, ¿no? Entonces, la idea, ya hemos hablado con el alcalde, es justamente de trabajar en esto conjuntamente y para eso la universidad se va a sumar mil por mil. Y cualquier cosa que se requiera, ya sean, digamos, entrevistas, que cuenten qué ha pasado, todo, o sea, la universidad está plena para ver el interrogatorio, digamos, de la policía referente a este tema. Pero para cualquier otra medida, para cualquier otra cosa que se necesite en bien de la población en general, o sea, la ONCE está dispuesta a asumir cualquiera de estas acciones que se tomen.